¡Checa! ¡Checa! El gran concurso y el gran cierre carnavalesco al estilo capillano. ¡Uriesta! Una de carnavales. Este sábado 23 de marzo, desde las 6 de la tarde, en el Complejo de los Capillanos. ¡En la cintilla! ¡Sí! La Asociación Santo Domingo de Capillas. ¡Residentes Erika! ¡Invita a los hermanos de los 16 distritos de la provincia de Guaitará! ¡Al gran choque de conversas carnavalescas! ¡Entre los diferentes anexos del distrito de Capillas! ¡Participan Pueblo Libre! ¡Nueva Florida de Ocrustambo! ¡Alianza de Vista Alegre! ¡La Unión Familia Tabuana! ¡San Miguel de Parco! ¡Alfonso Ugarte! ¡Miraflores! ¡Centro! ¡Los Leones de Guayacancha! ¡Tinqui Cocha! ¡Y Familia Auris de Guayacancha! ¡Participan el mejor pasacalle al estilo Capillano! ¡Desde las 6 de la tarde! ¡Concurso Cardabalesco no apto para carriecos! ¡Y para cerrar con broche de oro! ¡La Gran Junza Capillana! ¡Con los padrinos! ¡Rudy Tawada! ¡Y Karol Pecero! ¡Con su banda orquesta! ¡Los geniales de Santo Domingo de Capillas! ¡Perfecto Luna! ¡Trente a frente! ¡A la poderosa banda show! ¡Superstar de Chayaca! ¡Y desde Capillas! ¡Llega la banda orquesta! ¡La Internacional! ¡De Gerson Becerra! ¡Te esperamos este sábado 23 de marzo! ¡A partir de las 6 de la tarde! ¡En el Complejo de los Capillanos! ¡Avenida México Última Cuadra! ¡Tinguiña Elta! ¡Al ingresar reclama tu quemadito Capillano! ¡No te lo pierdas! ¡Qué rico es mi pueblo! ¡Losa Rosa!